Ya encontré el amor soñado de alguien que por mí murió en la cruz La eterna vida me ofreció a su lado y con su sangre me lavó de luz Su nombre es Jesús Amor que ha logrado que nazca de nuevo Amor que me eleva más alto que el sol Amor que me ha abierto las puertas del cielo y me hará que vean La cara de Dios Hola queridos amigos, que alegría me da compartir este momentito con ustedes en ocasión de la celebración de los 25 años de Televida Televida, que linda es Televida, llevando ese mensaje de amor y manteniéndolos a ustedes también cohesionados con todas las informaciones pertinentes y el mensaje de Jesús Que linda, yo estoy muy contento de poder participar aunque sea de esta forma en esta celebración y le deseo a Televida que cumpla muchísimos años más y yo sé que van a tener siempre a personas tan lindas como ustedes ahí pendientes de todo lo que ella difunde y para que no se me vayan en blanco ustedes que son muy importantes para mí por lo siguiente escribí una canción que se llama El Sirineo mi amado Sirineo y ustedes la han hecho de ustedes y siempre la están pidiendo a la emisora y yo estoy perpetuamente agradecido por ese cariño de ustedes de manera que para que no se me vayan en blanco aunque sea un pedacito de Sirineo tú eres mi Sirineo tú eres amor y luz me has dado nueva vida muriendo en una cruz amado Cristo vivo que estás dentro de mí enséñame el camino para llegar a ti muchas gracias mucho amor para todos ustedes felicidades Televida Televida el canal católico de la familia 25 años siendo parte de tu vida Televida 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 Gracias.